La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Preguntas y respuestas, oración, enseñanzas, temas importantes. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. La Universidad de la Oración En esta tierra de paz Somos un millón de guerreros El Ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del Cordero Y en esta tierra de paz Hola mis amados amigos y hermanos Bendiciones para todos ustedes Eustiquio Mosquera Córdoba habla Desde acá de Santa Fe de Bogotá En tiempos de frío Dios mío Pero aquí estamos Para seguir honrando el nombre del Señor A través de la Universidad Internacional de la Oración O Universidad Nacional Local de la Oración Como usted quiera Digo internacional porque llega a muchos países También en estas oraciones Bendiciones para todos ustedes Hoy quiero manejar un tema Y lo he titulado De la siguiente manera Las pruebas Forjan grandes ministerios Las pruebas Forjan O alinean Preparan Grandes ministerios Y El mayor ejemplo De las pruebas Es el Señor Jesucristo Capítulo 4 Del libro de Hebreos Versículo 15 De la siguiente manera Dice la escritura Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse Cristo se compase Se compadece De nosotros Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que Fue tentado En todo Según nuestra Semejanza Pero Sin pecado Cristo Pase lo que pase Fue tentado En todo En la familia En sufrimiento Fue maltratado Campeón de dolores Dice la escritura Bendito sea el nombre del Señor Cristo fue maltratado En otros audios Anteriores Yo estuve hablando Que el grado De Cristo Fue Despreciado Desechado Varón de dolores Experimentado En quebranco Menospreciado Campeón En enfermedades Porque sufrió Todas nuestras enfermedades Y las llevó Sufrió nuestras Dolencias Él fue azotado Fue herido Fue abatido Molido Por nuestros pecados Así que lo que usted Este viviendo Hoy día Jesús lo sabe Que está sin dinero Él mismo dijo El hijo del hombre No tiene Ni a donde Recostar su cabeza Yo soy Transeúnte acá Estoy en batalla Así que él sufrió Todas las consecuencias Todo lo que usted Está viviendo Y ha vivido El Señor Sí que lo sabe Y te aconseja a ti Para adelante Porque Jesús Fue nuestro modelo En humildad Jesús sabe Lo duro Que es vivir En el cuerpo humano Hay dolencia Tristeza Afanes Ansiedades Dolores Todo eso Lo sabe Jesús Y él sabe Por lo que tú Estás pasando Amén Ahora cuando Pase por algún Sufrimiento Dios está Forjando Amén A grandes Ministerios Por ejemplo La gente Que fue extranjera En Egipto El pueblo De Dios Y aquí En Levítico 1934 Dice Tendrás Misericordia Del extranjero Si tú Estás En el extranjero Acá en Colombia En cualquier Parte Sufriendo Por documentaciones Y papelería Israel También Fue forjado Sin documento No tenía Nada Sufrió Lo pusieron A trabajar Con dura Servidumbre Y eso Dice Deuteronomio Deuteronomio Dice En el capítulo 26 Dice Versículo 5 Un arameo A punto de perecer Fue mi padre El cual Descendió A Egipto Y habitó Allí en Egipto Con pocos Hombres Y los egipcios Nos maltrataron Nos humillaron Pusieron Sobre nosotros Dura Servidumbre Y clamamos A Jehová El Dios De nuestros padres Y él Nos sacó Con manos Fuertes Y con brazos Extendidos Tú estás A punto A que Dios Haga una Intervención Para ayudarte Para guiarte Y bendecirte Todo eso Sufrimiento Que tú has pasado Hombre Dios lo sabe Si Y es para Dios Forjar un Gran ministerio Me hago entender Yo por ejemplo He sufrido Sufrí mucho En la parte Financiera Para que En este tiempo Dios Me bendijera Me han robado Más de una vez He Estado con gente Injusta Con mi finanza Pero Dios Me ha ido Afilando Y enseñando Toda prueba Toda adversidad En los ministros Es para Dios Forjar un Carácter Para el Señor Forjar un Carácter Así que si Él Usted O otros Te maltratan Dios en cada Paso Está forjando Un carácter Las pruebas Vienen Porque hay Un propósito De Dios Como Así como Lo oye Y voy a tomar Un poco de agua Para que usted Aquí Analice Y vaya buscando Romanos Versos que todos Conocemos Capítulo 8 Verso 28 Los romanos 8 28 Dice Fíjese usted Con atención En este pasaje De aquí Dios te va a hablar Y nos va a bendecir Mucho En el versículo Que todos Conocemos Pero conocemos La primera parte Pero aquí hay Varios versículos Hasta el 30 Quiero que lo Analicemos Los romanos Capítulo 8 Versículo 28 Eso dice Ya era sabido De Pablo Dice Ya yo lo sé Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Wow Pablo hizo un estudio Y que me lo vienen A decir Si es que yo Lo he vivido Lo he visto Y ya yo sé eso Por eso dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Bueno Y cuáles cosas Son esas Y aquí viene La aclaración Y la profundidad Del apóstol Pablo Donde yo quiero Profundizarme Cómo es que te va A ayudar A bien Todas las cosas Que te estén sucediendo Y ahí viene Y ahí viene La explicación Sí hermano Pablo Bueno Eso sí A los que conformen A su propósito Son llamados Es decir Primero veamos Y analicemos El propósito De Dios Si tú has sido Llamado por Dios Para trabajar En un centro De rehabilitación Por ejemplo Digámoslo así Las situaciones Que tú Alguna vez Estuviste Es una experiencia Con la droga Si fuiste Una persona Que Dios Te llamó Para trabajar En el ministerio De la cárcel Fue porque Allá en la cárcel Tú estuviste Y allí En la cárcel Dios Comenzó A forjar Tu carácter Ahí en la cárcel Dios comenzó A enseñarte Y después Cuando saliste Es que dice Todas las cosas Ayudan a bien A los que aman Al Señor Y como así Bueno A los que conformen A ese propósito Divino Son llamados Por ejemplo Vuelvo a referirte Lo que dije Ahora de la cárcel Si tú te fuiste Caíste prisionero Alguna vez Y sales De ese De esa cárcel Resulta Así que Dios Allí en la cárcel Comenzó a trabajar Con tu mentalidad Y tu deseo Y dices Hijo Y tú meditas Tanta necesidad Que hay de Cristo En los presidiarios En la gente Que está prisionera Oye Yo voy a tener Que hacer algo Entonces Dios te llevó A la cárcel O permitió Que fueras A la cárcel Para allí En la cárcel Forjar tu ministerio Y decirte Hijo Te traje acá Para que tú Aprendas La necesidad Que hay en la cárcel De mi palabra Ay señor No lo entendía Yo estaba pensando Que yo fui a la cárcel Porque robé Porque maté Porque mentí Porque hice esto Bueno Dios dice Sí La paga de pecado Es muerte Pero yo convertí Esas cosas Que te pasaron En bien Para hacer Lo que vemos Hoy Inclusive Dios dijo Es para mantener En vida Muchos pueblos Amén Así es que No tengas Temor Ni vergüenza Porque tú Hayas pasado Una temporada En la cárcel Tú estuviste Tu dificultad Pero Dios Usó Ese tiempo Para ponerte Carga Para ponerte Ser Para ponerte Hambre Para poner Deseo Que debes Trabajar En la cárcel De ahí es que Cuando saliste Comenzaste a pedir Ropa Para los prisioneros Comida ¿Verdad? Pasta de dientes ¿Verdad? Lo que la gente En la cárcel Necesita Cepillo Ropita Para llevarle allá Y es Fue Dios Quien en la cárcel Forjó Ese ministerio Así es que En cada ministerio Dios está Forjando El carácter La personalidad Aún estando Tú en prueba Por ejemplo Yo no sé Pero Yo quiero Que me entiendan Algunos No me lo van A aceptar Pero Mujeres Que trabajaron Con ancianos Yo estuve Una amiga Allí en Baranquilla Le llamaron Luzmila Mesa La indomable Hace unos Tres añitos Pasó a estar Con el señor Y ahí en Galapa Atlántico Ella forjó Un ministerio Para ayudar A esas mujeres Que habían caído En la cárcel Y que ministeriazo Tan grande Y además De eso Levantó Una Una casa Geriátrica Cristiana Y murió En su ley Mi hermana Pero primero Tuvo que ir A la cárcel Para ver Las necesidades Que hay En la cárcel Y de allá Salió Mancita Y es que yo Cuando predicaba Por ahí La saludaba Decía Luzmila Mesa La es Indomable Pero ahora El señor La tiene Mancita Y murió Y tenía Más de 120 Ancianos Mujeres Ayudándole Ahí Y a donde Nació Ese llamado Dios La forjó En la cárcel De ver La necesidad Ahí en Barranquilla Hay varios Hogares De Casa De Restauración Y sabe A donde Los forjaron Dios A esos Ministros Cuando Cayeron A la cárcel Y vieron Allí Gente Que cayó En la droga O que Estuvo Contacto Con drogadictos Ahí Dios Fue Forjándole Acá hay un Ministerio En Bogotá Un pastor Lindísimo Tremendo Hombre De Dios Y los Otros Días Lo traje Aquí A mi Canal De Youtube Y el Testimonio Fue Cómo Es que Un Es Drogadicto Ahora Es Pastor Pues Cómo Dios Si lo Sabe Llevándolo Primero A la droga Y allá En la droga Dios Con su Poder Lo Levantó Para Hacerlo Ministro Ahora Veamos Lo que Dice Romano Aquí Todas Las Cosas A uno Le ayudan A bien Ahí Dice Y a bien Como Dice No a Todos Oiga Bien No a Todos Sino A los Que Conforme Al Propósito De Dios Son Llamados Wow Cómo Así Pues Si Todo Lo Que Las Pruebas Que Tú Tengas Te Va A ayudar A bien Porque Dios Va A cambiar Ese Propósito Por Ejemplo Si Tú Ahora Estás En Guerra Espiritual Y Te sueñas Con Demonios Que No Te Dejan Dormir Que Las Brujas Vienen Que Vienen Los Chamanes Que Hacen Cuantas Cosas Tú Tienes Que Levantarte Porque Dios Te Está Diciendo Hija Estás Siendo Atacada Por Los Demonios Es Porque Yo Tengo Un Propósito De Liberación Contigo Pero Hay Unos Que Se Echan Como Se Dice A Las Petacas Y Dicen Ay Es Que Los Demonios No Me Dejan Dormir Pero Dios Se Está Diciendo No Mija Lo Que Pasa Es Que Te Estoy Forjando Todos Es Ataques Satánicos Espirituales De Demonios Porque Tú Eres Una Guerrera En Potencia Aprende De Esas Luchas De Esos Ataques Porque Después Yo Te Voy A Usar En La Misma Medida Guau Que Cosa Tan Impresionante Vuelvo A Leértelo Para Que Lo Entienda Todas Las Cosas Se Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme Al Propósito De Dios Son Llamados Si Tú Fuiste Llamado A Ser Evangelista Guau Si Fuiste Llamado A Ser Un Guerrero Vas A Pasar Por Lucha Con La Guerra Física Te Van A Maltratar Y Cuando Ya Tú Aprendas El Arte De La Guerra El Señor Ahora Si Lo Voy A Llamar Mujeres Vean Hermanos Mire Le Escuché Un Testimonio El Pastor Pedro Carrillo Que Él Entrevistó A Una Ministra Tremenda Con Un Ministerio Para La Familia Increíble Buenísimo O Donde Hablaba Y Aconsejaba Las Familias Los Hogares Se Restauraban Y Le Dice Charlando El Pastor Pedro Carrillo Con Ella Hermana Cuénteme De su Ministerio Ay Pastor Yo Llevo Veintipico De Años Separada Con Mi Esposo Y Eso Que Le Pasó Hermana Él Fue Infiel Hizo Esto Y Esto Me Maltrataba Todo Lo Que Es El Maltrato La Expediencia Matrimonial La Conozco Yo Y La Pasé Hermana Y Y Usted Así Sola Como Enseña En Familia Es Que Yo No Enseño De Otras Cosas Sino De Lo Que Viví Como Dios Restaura Los Hogares Wow Entonces Hermana Esa Mujer Antes No Era Consejera De Pareja De Hogar Pero Tuvo Que Perder Su Hogar Para Después Levantarlo Pastor Eusticio Me Está Diciendo Que Yo Debo Perder Mi Hogar Para Que Dios Me De Ministerio De Pareja No Yo No Estoy Diciendo Eso Lo Que Estoy Diciendo Es Que Conforme A Tu Llamado Dios Tiene Que Hacer Un Trato Específico Si Dios Te Ha Llamado Para Levantar Un Hogar De Niño Tú Tienes Que Haber Sufrido Con Niño Amén Haber Perdido Y Haber Sido Maltratada Tú Como Niña O Alguien En Tu Familia Y Ahí Dios Comenzó A Forjarte Todas Las Cosas Sobran Para Bien A Los Que Aman Al Señor Si Dios Te Ha Llamado A Un Ministerio Con La Juventud Es Porque En Tu Juventud También Dios Te Pasó Por Esa Escuela Así Es Que No Tenga Miedo Procure Levantarse Y Decirle Señor Toda La Experiencia Que Me Diste Tú Dios En Esta Caída Que Estuve En Mi Fracaso Matrimonial Algunos Dicen Que Es Un Fracaso La Pérdida El Matrimonio A veces Yo Pienso Que También Es La Escuela De Dios Para Forjar Tu Carácter Ministerial Y Sacarte A Ti En Victoria Mire Lo Que Sigue Diciendo Esto Es A Lo Que Con Conforme A Su Propósito Son Llamadas Romanos 8 28 Y En 29 Hay Una Cosa Bien Impresionante Dice Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea Primogénito Entre Muchos Hermanos Saben Dios Te Lo 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 Pasaste Lo Que Viviste Y Como Él Te Conoció Dijo Ah Esta Es la Que Yo Tengo Adecuada Para Este Ministerio Porque Allá Viene En El Sufrimiento Saben Yo Tengo Yo Tengo Una Maestría Soy Graduado Tengo Títulos En Sancudología Que Es Eso Sancudología Cuando Yo Comencé En Ministerio A Mí Yo Los Comencé Y Fui Graduado En Lugares Donde Había Sancud Y En No se No me Dejaban Dormir Y Era Palmoteándome Con Un Trapito Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Allí Dios Fue Forjando Mi Carácter A Punta De Pico De Mosquito Y Allí Dios Inmunizó Mi Cuerpo Por eso Que Soy Graduado En Sancudología Tengo Una Maestría En Sancudología En Mosquitología En Picadura De Mosquitos Encortada En Tantas Cosas Por eso Dios Ha Hecho De Mi Un Ministro Fuerte Para El Campo Para La Ciudad A Mí En El Campo Yo Tengo Familiaridad Y Dios Fue Forjando Mi Ministerio Así Hay Algo Que Les Quiero Testificar Cuando Pequeño Yo Fui Un Campesinito Desde Chico Y Mi Padre Usaba Me Me Usaba Para Traer El Banano Para Picárselo A Los Cerdos Mi Ministerio Comenzó Sirviendo Primero En Los Cerdos A Los Cerdos A Las Gallinas Sancochando El Banano Para Para Los Animal Pero Sabe Después Que Me Convertí Al Señor Jesucristo Mi Título Fue En Servicio Jamás Yo Creí Que Iba A Tener Ministerio Y Sabe Era Cargamaleta De Los Evangelistas De Los Pastores Era Un Muchacho Mandadero Y Cuando Dios Vio Todo Eso Comenzó A Irme Dando 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 Hoy Día Mire Las Casualidades De La Vida Que En Dios No Hay Error Ni Equivocaciones Sabe Conozco A Mi Esposa La Hermana Dora Y Sabe De Aonde Venía Ella Una Hermana También Del Servicio Doméstico De Aonde Venía Yo De Servicio Doméstico Nos Casamos Estuvimos Dos Hijo La Hija Y El Hijo Ellos Vibran Con El Servicio Les Gusta Servir Entonces Dios Fue Forjando Mi Carácter Sin Conocer A Cristo Aún Cuando Estaba Pequeño Con Mi Padre Dándole De Comer A Los Maranos Así Es Que El Tercer Diplomado Que Tengo Yo Es Es En Servicio Y Mire Dice Que A Los Que Antes Conoció Conforme A Eso Dios Los Llamó Y Los Predestinó Para Que Ellos Fueran Hechos Conforme A La Semejanza De Cristo Y Cuál Es La Semejanza De Cristo El Servicio Amén Y Y En Verso 30 De Romanos 8 30 Dicen Y a Los Que Predestinó A Estos También Llamó Y a Los Que Llamó A Estos También Justificó Y a Los Que Justificó A Estos También Glorificó Cuál Es Propósito Del Servicio Que Seamos A La Semejanza De Cristo Guau Bendito El Nombre Del Señor Jesús A La Semejanza De Cristo Así Que Hoy Día Ya Voy Para 50 Años De Ministerio Y Sabe Que Es Lo Que Ha Pasado Mi Título Es Servir Y Cada Hermano Que Viene A Consejería Aquí Lo Primero Que Yo Hago Es Servirle Un Cafecito Un Tintico Un Pancito Porque De Eso Vivo Yo Y Mi Esposa También Tan Pronto Lo Saluda Bienvenido Hermano Quieren Una Agüita Un Tintico Porque Somos Gente Conocida Por Dios Y Acondicionado Para Ese Ministerio Amén A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Amén A Eso Los Predestinó Cuando Los Predestinó En El Conocimiento Anticipado Cuando Creó Dios El Mundo Allá Somos Del Mismo Paquete De Adán Y Dijo Ustiquio Mosquera Va a nacer De fulana De tal Y de fulano De tal Y Y Ese Su Ministerio Va a Ser Servir Por Eso Que Mi Identidad Con El Servicio Bendito El Nombre Del Señor Jesús Servir Y Servir Y Servir Para Eso Soy Yo Llamado Y Por Último Quiero Decirte A Ti Yo En Algún Tiempo Antes Jesucristo Cuando Pequeño Yo Dormía En El Piso En Una Estera En Un Petate Cama De Los Indígenas En Algunas Partes Del Departamento De Chocó Por Eso Que Digo Que Soy Graduado En San Curología Y En Mosquitología Eso Fue Mi Grado Y Por Ahí Hoy Día Me Ven A Mí Bien Dormidito En Buena Cama Pero Olvídese Primero Comencé Yo Dándole Banquete A Los Mosquitos A Los Sancudos Salmo 113 Verso 5 Y Con Esto Yo Espero Que Terminemos La Palabra Del Señor Salmo 113 El Verso 5 Observe Esta Esta Bacanería De Versículos Y De Aonde Nos Saca Dios Después Que Nos Ha Seleccionado Quien Como Jehová Nuestro Dios Que Se Sienta En Las Alturas Que Se Inclina A Mirar En El Cielo Y En La Tierra Está Buscando Dios Donde Encuentro Este Y Esta En El Cielo Y En La Tierra Y Levanta Del Polvo Al Pobre Y Al Menesteroso Alza De Muladad Para Hacerlo Sentar Con Los Príncipes Con Los Príncipes De Su Pueblo Él Hace Habitar En Familia Al Estéreo Que Se Gusa En Ser Madre De Hijo Aleluya Es Lo Que Dios Hace Justamente Levantarnos Pero Como Como Nos Levanta Dios Cuando Estamos Ubicados En El Don En El Talento En El Ministerio Del Propósito De Dios Como Yo Fui Llamado Así Es Que Como Se Dice En Otras Palabras No Hay Un Suplir De Dios En Usted Si Está Trabajando En Otras Cosas Si Te Llamó Dios Como Alemana Febe Al Servicio Segundo Romanos Capítulo 16 Versículo 1 Y 2 Pues Hágale Ahí Sirviendo Al Señor Y Verás Como Dios Te Va A Levantar Padre Gracias Por Mis Hermanos Gracias Por Esta Palabra En El Día De Hoy Te Dedo Dios Maravilloso Que Usted Nos Levante Y Que Haga De Este Servidor Un Ministro Conforme A Tu Propósito Gracias Señor Te Amo Adoro Tu Nombre Permita Que Esta Palabra Señor Sea Penetrada Profundizada En Los Corazones De Este Pueblo Para Tu Gloria Y Para Tu Honra Gracias Querido Espíritu Santo Bendice A Mis Hermanos En En Nombre De Jesú Ames Amén 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 Amado Dios Me Los Bendiga Si Esta Palabra Es De Bendición Para Usted Y Usted Dios Pone En Tu Corazón Apoyarme Con Una Ofrenda Gracias Hermanos Bendecido Sea Usted Amén Amén Amén